Escuchame, despacito ¿Qué te pensas? Que voy a ir rápido Para, ahora viene la puerta Y te pones el fin Te pones el fin Cuando chiquita ¿Quieres que te lleve? ¿Qué tenías que hacer primero? Los espejos Tocar este Bueno, primero Vamos a tocar este Tuki, primero Primera Bien, ahora despacito Despacito, alargar el embriague Y apretar el embriague Despacito Ay, que concha, eres mi hermana Despacito, despacito Dale, dale Está re bien, está re bien Muy bien, despacito Apretar el embriague ¿Cuál es? Dale, y segunda Atrás, atrás Despacito No sé Sí, podés, dale Apretar el embriague Dale No, no, no El embriague El embriague El embriague El embriague El embriague No Pero arranca Estoy tocando Estoy tocando El embriague a fondo Sí Este lo vas largando Y este lo vas apretando Despacito Dale No, no Por lo que estoy Mami No, no No, no Vamos a querer quedar sin Nasta Dale Despacito No, la concha de mierda ¿No le pusiste reversa? ¡Azorre forra! Tenía el freno de mano ¡Ay, a la concha! ¡Freno! 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 Santiago Para, para, para Ahora espera No arrancas porque viene un auto No, no, no Y que corremos una picada Se la veo acá Aparte yo seguí rápido Pero no se frenaba Pero Me veo que le gano, le gano Es como el loco ese Que andaba en la moto Sin freno Apreta la embriada Tú bien A cuando Bueno Tú bien Y tú bien Muy bien ¿No? No está Despacito La marcha es despacito Ahí tenés apretado la embriada Sí Tiene otra vez el freno de mano Mabel ¿Tenés la embriada más apretada? ¿Sí? ¿Estás despacio? Para mí no está en primera Ahí Ahí está en primera Ahí Despacito Despacito Y la embriada Largá despacito 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 Es aguacho Ahí Tranca Tranca Apreta la embriada Y pone segunda Para atrás Ahí Es aguacho Despacito Despacito Hacé lo mismo Embriague Apreta la embriada Despacito Acomódate por acá Va para acá Despacito Derechito Derechita Va derechita 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 Tranqui Tranqui Ahí vamos 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 a plena Mami Llegamos ahí Al cosito naranja Plena ¿Sí? No No Saca el pie del acelerador Saca el pie del acelerador Ya estamos Mami Y apretá el del medio Apretá el medio El del medio ¿Cuál es el del medio? Apretá el del medio Ahí está Y es igual ¿Vos te das cuenta que es igual que votan eso? Lo importante cuál es Ay no mami Te va del pasito Ay Ay no me fue la ley Viste que ya se está diciendo Ay no mami Bueno Mario Vamos a lo seguro Vamos a sobrevivir Primero Bueno Entonces Ay ven un auto Último Dale No pará Esperá No quiero Escúchame Embriague No veo los pies No los veo Bueno Es Lo vas a sentir Es Embriague Freno Y acelerador Está más lejos El acelerador Es el de la derecha Que vas a tener más movimiento El más fácil O sea que Ojo que esta pena lo toca Sale Sí ¿Sí? Bueno Entonces ¿Qué tiene que hacer? Embriague ¿Cuál es el idea? Vamos con las marchas El del izquierdo ¿El del medio o el freno? Siempre cuando tenés miedo Chaca Te clava el freno Como yo ¡Ay qué forma! ¡Vamos con el freno! 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 Entonces Embriague Freno Y acelerador ¿Sí? Bueno Pará Pará El embriague A apretar El embriague A fondo A fondo El embriague Vamos con la marcha Ahí está en punto muerto Sí Va para allá Y ahí Eso es primero ¿Y ahora cómo salgo? Pues Eso bien Toqué Para atrás Y ahí es segunda Sí Bueno Vamos a quinta Santi Ah Despacito ¿Y cómo arranco? Primero tenés que poner el embriague Y poner primero Ah Pues si no No arranca Ok No aprietes el acelerador Ahora vamos despacito Largando Embriague Y apretar el acelerador Despacito ¡Buen! Bueno Pará Apreta el embriague Para sacarlo a marcha Ya no hay nada Ay, sos un jep Apreta el embriague Porque está la marcha Ay, dios ¿Está frotando el embriague? No, sí ¿A fondo? Sí ¿A fondo? No, pero Sí Bueno, va a escapar Bueno Sí, te callo, ¿no? No, ché Yo te clavo el chino de mano Mira de forma Escúchame ¿Y cómo voy para atrás? La cara Bueno, ojo Dale Ahí lo ponés Despacito Despacito Dale Embriague Mirá lo que vas a hacer Embriague Es una corio Vamos Es una corio Es embriague Es una corio Sí, dale Embriague Concentrada Ahí Ahí Despacito Embriague saco Y aprieto acelerado Despacito ¡Uy! La concha de su hermano Despacito Tranquila Muy bien Despacito Ahora aprieta el embriague Y ponés segunda ¿Cuál era? El de la izquierda de todo Y ponés segunda Bien Despacito Despacito Dale Despacito Hace lo mismo Embriague larga Y acelera de a poquito Ey Te juego hasta el naranja Puedes usar hasta el naranja Y después cambiamos Dale Hasta el naranja Yo Adiós